Muy buenas gentes, hoy estamos aquí en un nuevo vídeo, un vídeo nada de 2-3 minutos en el que os voy a mostrar a cómo ataros las botas de forma correcta desde que lo probé me he enganchado y desde ahora pues me ato siempre las botas de esta forma es nada, son dos tonterías pero que mantienen pues digamos la caña de la bota más ajustada al tobillo y pues es muchísimo más agradable lo voy a mostrar en nada, ya os digo es un tip muy cortito pero que me apetece compartir para que más personas pues lo sepan así que os lo muestro Bueno chicos, hasta aquí tendríamos la bota, tendríamos el cordón puesto y tendríamos los enganches estos que tienen las botas hasta aquí todo bien de normal lo que haríamos es cruzaríamos y pasaríamos por este ganchito la cuerda de los zapatos cruzaríamos y haríamos exactamente lo mismo y un lazo en esta ocasión lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a cruzarlo, como haríamos siempre pero en vez de pasarlo por aquí lo vamos a pasar del revés y en el otro lado vamos a hacer justamente lo mismo lo pasamos del revés y cruzamos muchas personas nos preguntaréis por qué hacemos esto porque al pasarlo del revés esta cuerda de aquí está apretando la de abajo una vez hemos cruzado hacemos exactamente lo mismo en el de arriba en el otro lado hacemos lo mismo entonces a la hora de realizar el lazo pasaríamos uno por dentro del otro y apretaríamos esto es lo que haríamos al hacer este nudo lo que estamos haciendo es que el nudo cuando lo soltamos para hacer el lazo simplemente se afloja queda un nudo flojo veis por mucho que yo apriete queda un nudo que se afloja en cambio si en vez de una vuelta le damos otra una y dos apretamos aquí bien fuerte y como podéis ver no se suelta queda completamente fijo una vez lo tenemos apretado hacemos un lazo normal y corriente como los que ya conocemos lo apretamos bien fuerte y yo siempre me hago un doble nudo hacemos otro aquí de esta forma chicos y chicas lo que estamos haciendo es que estamos apretando más los cordones para que durante nuestras travesías nuestras caminatas no se vayan aflojando ya que si se nos van aflojando lo que va a pasar es que se nos van a meter todo de cositas de ramas o de cosas que encontramos por el monte no de vegetación por nos entrará dentro de la bota por la caña además de que el pie se nota muchísimo más sujeto en este lado tengo pues una atadura normal y corriente y en este otro tengo la atadura que os he dicho y bueno chicos antes de terminar este vídeo me gustaría contaros una cosa hace unos días estela se compró las mismas botas que utilizo yo para irnos de viaje asturias y le explique este truco este tip y bueno la tengo aquí y nos va a explicar más o menos si a ella le funcionó o bueno qué es lo que se nota no al atarse el cordón de esta forma en bota como ha explicado martí el nudo simple el nudo que siempre nos atamos las botas es más flojo yo he estado todo el viaje con las botas en la montaña y todo eso yo he utilizado el tip que ha explicado y va muy bien si notas diferencia uno lo ves más sujeto otro lo ves menos para mí me va mejor el que sujeta más y va muy bien lo recomiendo mucho así que chicos ya habéis escuchado estela que bueno el nudo es muy funcional y simplemente pues es una pequeña mejora no que bueno no está de más puedes hacer una pequeña doblez y apretarse así las botas así que os recomiendo a todos que si no sabíais este truco este tip lo probéis yo lo descubrí ya os digo no sé si con adrián de la cruz o con con algún canal de youtube y nada espero que os sirva de muchísima utilidad probarlo en casa y ya me diréis aquí abajo en comentarios que os ha parecido como siempre espero que os haya gustado este vídeo que os sirve de utilidad y nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima